Un triángulo amoroso, las dudas ante la paternidad y la brecha entre ricos y pobres. Con estos temas de fondo se presentó Amores cruzados para siempre, la nueva telenovela turca que este lunes por la noche se estrenó en la pantalla de El 13 y que ya causó revuelo en las redes sociales. Con Estambul como epicentro de los conflictos, este primer capítulo se centró en presentar a Ali, interpretado por el actor Ibrahim Selikol, un hombre de negocios proveniente de una familia adinerada que tuvo una grave tragedia en el pasado, la muerte de su pequeño sobrino en un accidente automovilístico que él mismo protagonizó. Sin embargo, su vida no está ajena a los niños, Ali es padre de un nene de seis años llamado Khan, aunque hasta ahora su existencia había sido desconocida para él ya que... ...es una fugaz relación con la madre del pequeño ambos habían acordado hacerse un aborto, algo que finalmente ella decidió no realizar, el pequeño Khan junto a Ali y Naz. En el medio de la lucha interna de Ali, aparece Naz, interpretada por la actriz Belsin Bilgin, una joven y talentosa pediatra. El destino quiere que su encuentro esté marcado por una especie de milagro. En el medio de un almuerzo entre Ali y su amigo Ayaan, este último tiene una complicación para respirar y Naz le salva la vida. Allí, Ali y Naz se ven por primera vez, será el comienzo de una gran historia de amor. El tercero en discordia entre ellos es Umut, el marido de Naz quien al igual que Ali tiene su pasión en los autos pero a lo largo de su vida no contó con las mismas facilidades económicas que este, Ali, Naz y Umut, el triángulo amoroso de, amores cruzados para siempre. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. El final de este primer capítulo elevó la tensión de la telenovela. La madre de Ayaan, con una enfermedad terminal, le pide a Ali que se haga cargo del hijo que tienen juntos, pero él no le presta mucha atención. Por eso, decide ir un paso más lejos y confrontarlo en su cena de cumpleaños frente a varias decenas de personas, a tal punto que saca un arma y tras reafirmarle que Ayaan es su hijo, se apunta a sí misma, el disparo se escucha desde el exterior. ¿Qué habrá pasado con ella y con Ali? Amores cruzados para siempre, el 13, lunes a viernes a las 22,30, es una producción que se emitió en Turquía en 2016, también conocido a como Kordugum, su título original o Intersección. Está protagonizada por Ibrahim Selicol, conocido en nuestro país por su personaje de Cemilel a la venganza de Ifeet, la exitosa ficción que emitió Telefe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!